Jaime Arau Centeno estuvo 23 años siendo alcalde del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el municipio El Tuma, La Dalia, departamento de Matagalpa. El cargo lo mantuvo hasta este martes 17 de enero, quien habría renunciado por motivos de salud. Sin embargo, otros señalan que este fue destituido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se conoce que Francis Lucía Torres Blandón, quien había sido designada como vicealcaldesa, para el periodo 2023-2027 asumirá como alcaldesa, pero el FSLN sigue sin definir quién será el vicealcalde. Este periodo iba a ser el cuarto de manera consecutiva para el ahora exalcalde Arau Centeno. Gracias por ver el video.